¿Vos, Garut, llevaste para dispararle por lo menos, si aportas algo de daño? Si, si, si. Ah, yo tengo otra que nada. Y mientras que Garut dispara, vos estás ahí matando a todos los bichitos. Porque van a venir un montón de lobos, llega. Si. Bueno, mantas. Manda, ¿pusiste a grabar, Garut? Si. Así se le dedicamos a Richard mañana. Vale. Esta va para el gordo TK. Para el gordo TK. Esta va por buen gordo. Me estaba muriendo. Hijo de puta, ya entrás con... Estás medio muerto. Uy, yo también me lo metaba. Vos porque tenés mucha vida, entonces tardás mucho en darte cuenta que se te bajó. No, no, no. Espero que me cargue rápido. Ay, no te congeles, hija de puta. Con la jajaja. Ya estoy. Yo todavía no. Ahora sí. Tienes que salir por donde... Tienes que salir por donde están. Con los yagos. Ale, avancen, puto. Vamos a avancen. Se quedaron trabados con los lobitos y los yagos ya no están haciendo nada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es el lag. No, 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 no. ¿Limpió ese lobo, Juan? Del... El que está con el Rex, para que vaya a hacer lo suyo. ¡Voy! El Rex que está a mi derecha. Está ahí. Ahí va, va. Ahí va, va. Abre la encana. Ahí está, por fin. Ahí está. Estaba cortando algo del bufo. Sí. Vuelve a ver. Vuelve a ver. Vuelve a ver. Vuelve a ver que hay mucho por tirador. Sí, vuelve a ver. Eso es lo que va. Eso es lo que es lo que es lo que es. Es durazo el lobo, ¿eh? Sí, sí. Igual ahí lo boodearon, ¿eh? Los Rex. No lo he conseguido. No sé si te va pegando, ¿no? Ándale. Lo echado, no sé. Se tiene que ver rápido este lobo. Se tiene que ver rápido si está... Si están hecho fija los Rex, ¿eh? No, pero ahora está en todo blanco. Ok. Hay que empezar a pegarla un poco. Se movió el lobo. Se movió el... Se movió el... Es que sí hace. Alguien. 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 Parece que quiere, ¿no? Sí. En teoría no tendría por qué venir a ninguno de nosotros porque están los Rexes. Claro. Siempre va la víctima grande. Se quiere... Se quiere comer el shooting, parece. Está bajando más rápido la víctima. Ahora se le hace, ¿eh? Se está pegando más. Creo que le están mordiendo a Mario. No, no. Se nos lleva a la cámara. Se va a abrir. Claro. Sí. Se va a abrir. Veamos que a la cámara. ¡Ah! Uy, uy, queda! Ah, me congeló, puto. Ah, cuando lo congela, ahí caga mucho, eh. Sí. Ahí se come mucho daño. Hace un rato tan re bien porque... Cuidado, cuidado. No hizo saltar. No, se unió. No, ya está caminando un rato. Mira, cada uno. Cuidado, te va a seguir. Te va a seguir, te va a seguir. Yo voy a matar a los... A los otros, están ayudándolo. Sí. Claro, no pueden subir unos Rexes, boludo. Le podés sirvar a los Rexes que... Porque no pueden subir porque hay desnivel. Esa, esa me está cagando la vida, eh. Sí. Aquellos Rexes se van a morir por culpa de eso. Sí, porque... Ese desnivel me está cagando la vida, eh. Igual ahí se puso a caminar, pero... Igual ahí se puso a caminar, pero... Le tenés que sirvar al pasivo. Se vieron, ¿no? Se vieron. Se vieron. No creo que es lag. Ahí se tira de vuelta. Ahora sí, mandarle. ¡No! ¡Es perro del puto! Hay un Rex que está quedando hecho pijao Ese es el que la comió más Puta madre, en serio se va a joder así un lobo Ahí va Ahora sí Estoy con el lax y teletransporto Hay un Rex que va a caer ya en cualquier momento Un par de Rex, eh Estoy viendo varios Muy bien de toda la bandada de tal Rex Es que los Rex a alguno se les puso la información a los intentos, ¿oíste? Creo que tendrías que marcar como objetivo Está como objetivo Ya que está enmarcado como objetivo Es que está enmarcado como objetivo Pero en verdad y... Se dan vuelta y empiezan a pegar los JT, ¿oíste? Vale, ahí va... ahí va a bajar de vuelta ¡Ay! Me traje al JTX, ¿no? ¡Qué asco! Si sabía no hubiera traído al otro JT Me voy a empezar a cagar los JTX a este paso ¡No! Sí, la verdad, vamos ¿Tenés algo de... ¿Tenés algo de carne, Juan, en tu bucha? No, en mi inventario tengo algo, pero... ¿Carne cruda? Sí Me va a hacer... No... Black, black Lo más que tú... Ah, dale ¿Qué haces ahí, qué haces? Sí Gracias ¡No! ¡No, mi caos! ¡No, da la mierda! Ahí anda... ¡No! ¡No! ¡Porque se fue! ¡Minta madre! Bueno... Según te he pegado a ver... Guiarte debajo del JTX No, me quedo un poquito más tarde porque si viene la estanco me va a poderar... ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ahí tené un JTX! ¡No le pudiste agarrar! ¡Uy! ¡Se fue! ¡Uy! Ya está re son pintados desde allá, ahora... ¡Guarda bien! ¡Guarda bien! ¡Garu! ¡Venías acá y... y dejá que... Juan se suba como... ...tú culta! ¡No, no! ¡Si no, lo vas a terminar matando! Va a recibir... Va a recibir... ...da más daño... Ah, y murió un primer Rex. Va a recibir más daño. Va a recibir más daño, si te muero. Si te muero, 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 si te muero. Mejorí el primer Rex, creo. No sé si murió el otro por el lag, que no lo... Acá atrás de Chiro, un jefe. Se fue la puta del Zemre, güero. Otra vez. Y esta vez más rápido, porque ya están todos echados. Creo que ahí pueden morder, amigo, que están abajo. Sí, sí puede. Vení, vení, conmigo. No me está pegando para el lag. Bien, bien, bien. Ahí abajo, ahí abajo. 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 también, estás igual de booleado que el rey pero te estás hundiendo bajo tierra estoy booleado, había un pocito ahí puta madre eres el lobo creo que no me ven atacando hay un rey que se movió bajo tierra está igual a tiempo ¿que te moviste? ¿que te moviste? ¿dónde? ¡oh! me dio un shadow dale 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 le queda poco un cuarto lo más le quedan un poquito acá te estoy viendo y ahí están saliendo los fendres ah levantó al hilo de bicho vamos vamos que le queda poco a todos los rexes los estoy viendo mal y hay un rex que está ya haciendo un cumpleaños aquel el rex verde voló por eso mejor así no le hace tanto daño mientras que están congelados no, subió ahí ¿cómo te jaga la vida cuando hace eso el puto? no pueden ir los rexes ahí no 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 hasta ahora solo murió un rex creo si pero hay que cantar en el shadow si estoy viendo varios ahí que están al borde del colapso varios shadow también estoy viendo si si estoy viendo varios ahí que están no un otro un chico un dos Como para acercarme ahí. Y Juan la está mirando por TV. Estoy enluqueadísimo. Hay la red que va a entrar en la garganta. Sí, ese es el tema. ¿Te dan vueltas? Hay el red verde que está muy guiado. Me acerqué para el arbus y me estoy mirando a la conchita, hermano. Uy, lo ha fallado, eh. Lo haré que está en la vuelta a tu madre. Otro caos. Los reds están arrancando. Otro caos. Y ese que tenemos es un red que la está mirando por TV. Vos le ves, ¿no? La mierda. Viste, ¿no? El red verde ese Juan. Se va hacia donde está Juan. Atrás mío hay un red verde buleado. No se. No puede. Oh, al día el caos. Uy, se murió todo el caos. No se. Me está tarjeteando pinzas. No sé, eh. Está ahí el perro loco. Vamos a rex. Ahí van, ahí van, ahí van. Dale rexes. Al entrar, ahí van, ahí van. Al entrar, ahí van, ahí van. Ya que en qué fondo. Oh, 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 oh. Me está... No sabes cómo se me está congelando la pantalla cada dos segundos. Ya. No, no, no. No, no, no. Me están pegando los perro. Ah, esto. Me coeló a mí. A mí también. Necesito ayuda. Me están pegando los perro. Me están pegando los perro. Me está pegando el lobo a mi hora, la concha. Ya me mataron. ¿Dónde estás? Estoy viendo. Estoy en el postito. Ah, sí. Es posible que lo pueda matar yo. Ahí lo mataron. Anda, anda, anda tú. Dale lo mismo. Encontré la suda fea. Mira, ya se muere. 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 Ya muere. No puedes jugar. No importa nada. No, no, no. No bajes. No, no. ¿Cómo ves? Está intentando subirme a... Ya, huuu. Me ha demontado. No. No. No es verdad. Es feroz que no. El conflicto. Andale. Rese a Red verde, que está ya muleado en el árbol, Garu. Está tirando el conflicto. Se murió. Se murió. Se murió. ¡Otro rex! ¡Noooo! ¡Ya se muere! ¡Ya se muere! ¡Déjate Mario! ¡Qué chulo lo era! Me tanqueé los frontiers, me estaban re comiendo Mira este rex acá, acá atrás ¿Cuál rex? ¿Cuál rex? ¡Nunca lo hubiese rex! Vení, mira, acá atrás Acá atrás Del otro lado, del otro lado Del otro lado No, lo veo a Chir No, yo tampoco ¿Me ves? Seguí ¿Qué rex? Ah, se hizo el gil ese hombre Ah, estás más huyado Si estás muy guía, ni siquiera puedo montarme ¿No? Te digo que casi no la cuento ¿Eh? Eh, salí muy vitrioso ¡Victoria! Con un par de bajas Con un par de bajas Varias bajas Valió la pena Creo que me sobran un montón de criopotas Creo que me sobran un montón de criopotas De los rexes De los trece rexes De los doce rexes Quedaron Quedaron diez Ah, es cierto ¿Tomaron la montura? No No No, yo no No, yo no Ah, yo tampoco Creo que quedó un Shadow 1 El mío El mío No, el mío Lo que decía Pache El último que llegó Ah, ya Sí, pues Ese es el buffo que ayuda Sí Sí Varios rexes están en coma LOL Igual lo hicimos a tiempo Sí Bueno Ah, LOL Este rex tenía los elementos 250 elementos Y la cabeza de Fenrir beta A mí me dio el Fenrir A ver Voy a ver cómo es 190 El Fenrir y evento Cerido rojo ¿Evento también? Sí Ah, bien Ah, si bueno Se pueden pillar Esa la caga Pero capaz que más adelante lo pongan Porque le pusieron género ¿Viste? Aquel que agarramos era él Sí Este es macho, sería Sí Igual vamos a probar Pongo el hielo de desbloqueo También ¿Querés te ayuda a guardar, Giro? Tengo un poco de bola Ah, ya Dale Yo voy a agarrar la carne que quedó Sí Lo único en coma queda tarde No me imagino lo que tiene que ser el Alpha Sí Sí No, este Resi recibe la mitad Este también tiene un 4.000 Y calculo que para el Alpha Vamos a necesitar que el Rex tenga el doble de vida Y el doble de daño Y el doble de daño los bichos 80k no De vida Bueno, mi Rex tenía 25k nomás Ah, 25 nomás tenía Pensé que lo hiciste de 40 No, 25 y 700 de daño Ah, por eso tenían bastante Sí Sí, pero Ponerle para el Alpha Vamos a necesitar que Que tengan Como 40k de vida Y Y mil y pico de daño Sí Tiren Voy a ir con el Duty Me quedó un chavo, ¿no? ¿Pudiste grabar bien, Gato? Sí Subí la lluvia